Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi vida te pertenece Mi vida te pertenece Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial Enoc, Moisés y Elías Enoc, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial De esa mansión celestial Se oirá Nunca oído de mortal Se oirá Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial En coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Amén S тобой Amén Tecnolog Pan Amén Amén Há La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Grato es contar la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aunque la cizaña crezca Juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy. Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy Y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy Y el poder de Jesucristo a su gran héroe yo voy Y su luz bendijo en su amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, en la cruz Primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí, por fe Doví a Jesús Y siempre, feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así saldó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue solo, no estoy mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y siempre feliz con el seré. Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás. Pues allá con el seré. Pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay en tonar. No dejaré de proclamar, no dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará, calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay en tonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré, canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay en tonar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús hay en tonar. Allá quiero estar, allá quiero estar. ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo el Dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero ser se lo devoto a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado Con su poder Él me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera Y yo la llevaré al calvario Señor Con su sangre Él me ha lavado Con su poder Él me ha levantado Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha lavado Y con su poder Y con su poder Él me ha levantado Y con su poder Él me ha levantado Y con su poder Él me ha levantado Adiós sea la gloria Y con su poder Él me ha levantado Por lo que hizo por mí 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 Y con su poder Él me ha levantado Y con su poder mov길 Y con su poder ¡Suscríbete! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Yo también he guardado la fe Y también he guardado la fe No me quiero ajar Tres el amor no me quiero apartar Y también he guardado la fe Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Y Él murió, hay poder en Jesús Aunque en esta vida, al tener riquezas Sé que allá en la gloria, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión Tan perdida, todas las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión Más allá en Jesús Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo, pero Jesucristo, lo está probando Llevará mesado, hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Cresco a cada raza Que un linaje humano Puede impartirle Plena salvación Y una bella casa Y una bella casa Que hecho por su mano Fue a prepararle A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla 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 Hable solo de tu amor Llamame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Llamame en tu sangre 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 Grande gozo, hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo, siento en ti. Grande gozo, siento en ti. Gloria, cantemos al Redentor. Que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo, fuente de paz. En horas negras de tempestad. Vayan las almas, dulces olas. Canto, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor. Que por nosotros hizo morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas se den dolor. En tristes horas de tentación. En las luchas se den dolor. En las luchas se den dolor. Y el alma a veces desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré. Gracias. Gracias. Gloria, cantemos al Redentor. que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. De paz inundada mi senda ya estoy. Oculta la humor de afligión. Mi suerte cualquiera que sea diré que estoy bien, que estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento. Feliz yo me siento. Feliz yo me siento. Feliz yo me siento. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser. Mi alma sabrá. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Que mi amor por ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Mi amor por ti sea mi amor. Padre, padre. Padre, enséñame a valorar mis días que son. Padre, Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Yo, corto Señor, quiero siempre vivir mis días por ti. Y tú al venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Oh, oh, oh Maestros en tres pones aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundo es el pulcro a ti Los vientos en las sombras oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla de hoy va el Señor Hundirse no puede en el mal traidor Goquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas Sobre mi vagina ser Y perezco perezco maestro Y perezco maestro Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos las sombras oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla de hoy va el Señor Hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el verón Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo vagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy 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 Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya, por la fe, libre estoy Aleluya, por la fe, libre estoy Te quiero mi Señor, habita en mí Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi Salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, tómame Te quiero, si te quiero Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor En tentación, en tentación Concédeme virtud y protección Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz Cristo Jesús murió Junto a la cruz Dos años perdí Y a mis maldades El perdono A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a la cruz donde le busqué Con admirable perdón Con admirable perdón de Dios Es digno a la cruz donde le busqué Es digno del amor Al rey de gloria y paz No ores, no eres libertad Y bendecida al inmortal por toda eternidad A Cristo coronar A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al rey triunfante Que se le da Glorioso del sejón Potente rey de paz El triunfo consumó Y por su muerte de dolor Y por su muerte de dolor Grande amor Nosotros A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas Con alabanzas No clamar Los triunfos De la cruz A Él solo a tocar Señor de salvación Lo por eterno tributar De todo corazón Cristo es el amor Mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostró me suelto en tu amor Muriendo en tu cruz Más estoy triste y vuelvo en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal la ya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca del eternidor En quien seguro estoy Gloria inmortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria inmortal la ya tendré Con Jesús Amén Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro rey Y con él reinaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto el jugo Proclamarle debemos lo ayer Nos harás del amor De tu rey señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Si queréis ser felices Debes obedecer No podremos trobar Sus delicias sin par Si seguimos Si seguimos mundano Si seguimos mundano El placer Obtendremos su amor Y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Si queréis ser felices Debes obedecer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer Debes obedecer Debes obedecer Debes obedecer Debes obedecer Debes obedecer Por la mañana Por la mañana yo dirijo Mi alabanza A Dios que ha sido Y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco Con el alma Y le suplico Que me dé su dulce calma Él nos escucha Pues nos da matando Y nos da línea De cualquier quebranto Nos da su mano Poderosa y fuerte Para librarnos De la misma muerte Cuando la noche Se aproxima Tenebrosa En elevarle Mi oración Mi alma se goza Siento su paz Inagotable Dulce y grata Porque temores Ni ansiedad Cristo las mata También elevo Mi cantar al cielo Cuando a la tierra Baja negro velo El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño Han visto Brilla su lumbre Viene Llora Mientras duerme Pone su mano Pone su mano Sobre mí Si estoy enfermo Me fortalece Y me alienta Con el sueño Pues es mi Dios Mi Redentor Él es mi dueño Y al despertar Por la mañana Siento Que Dios Invade Mi alma Y pensamiento Veo a Jesús Mi Redentor Amado Por mi pecado En una cruz Veo la sangre Veo la sangre De sus manos Que ha brotado Veo la sangre Borboteando En su costal Una corona Con espinas En su frente La multitud Escarneciéndole Insolente Pero que dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero que dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero que dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero que dicha Cuando al cielo Sube Lleno de gloria En majestuosa nube Pero que dicha Cuando al cielo Sube ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, oh vida del mundo! ¡Atrás ya no volveré! En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria Él de vivir En paz, una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Música Y por brindarme su amor En paz, una vida eterna Música 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 Música